Hoy quiero dejarte saber lo que siento Por ti, yo sé que tú tienes un presentimiento De mí, he esperado mucho tiempo Pa' decírtelo, es tan puro el sentimiento Que ya no aguanto, tú sabes bien que no miento Hoy tendré el valor, es el momento perfecto Porque es el de Dios Desde que te vi y cruzamos las miradas Como un líder entre las jóvenes está mi amada Tú eres toda hermosura, no hay ningún defecto El solo estar a tu lado, para mí es perfecto Graba mi nombre en tu corazón, pues voy a ser yo como Jacob Que luchó muchos años por su gran amor He esperado mucho tiempo, pa' decírtelo Es tan puro el sentimiento, que ya no aguanto Tú sabes bien que no miento Hoy tendré el valor, es el momento perfecto Porque es el de Dios Porque es el de Dios Nuestra química ha sido genuina Porque nuestro centro es Jesucristo Cada vez que leo la Biblia Nuestro amor yo lo certifico Y he esperado mucho tiempo, pa' decírtelo Es tan puro el sentimiento, que ya no aguanto Tú sabes bien que no miento Hoy tendré el valor, es el momento perfecto Porque es el de Dios